Un hombre resultó herido a balazos cuando fue atacado en un restaurante del municipio de Santa Catarina. El hecho ocurrió en el local llamado Mesa 21, ubicado sobre la avenida Perimetral Norte, a la altura de la colonia Misión de Santa Catarina, en el mencionado municipio. A decir de los testigos, dos hombres armados dispararon contra el establecimiento desde el primer piso de la plaza comercial donde se ubica el restaurante. Sin embargo, otra versión señala que los agresores perseguían a un hombre, el cual como ruta de escape subió por las escaleras de la plaza comercial para tratar de refugiarse en el restaurante, aunque fue alcanzado por las balas antes de ponerse a salvo. Tras la agresión, los atacantes huyeron a toda prisa. Cuerpos de auxilio llegaron hasta el sitio de donde fue trasladado el herido, del cual solo se precisó era un hombre. Una fuente reveló que el hombre estaba acompañado por una chica, quien no resultó herida. Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina, así como agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, los cuales recabaron pruebas del ataque. De igual forma, al concluir a la agresión, trascendió que la víctima había fallecido, aunque ninguna autoridad pudo corroborar dicha versión durante la madrugada. Con imágenes de Raúl Zúñiga, del diario Israel Santa Cruz.